¿Qué tal amigos? Estamos transmitiendo desde el Market Street, aquí en San Francisco, California. Market Street es una de las calles que tienen bastante comercio aquí en San Francisco. Y al final del Market Street ustedes terminan en la calle del Embarcadero. Una de las grandes peculiaridades del Market Street es de que las calles tienen conexión directa con el VARC, que es el metro de acá, y con el MUNI, que es el otro tren que hay aquí en San Francisco. La verdad caminar por aquí por el Market Street es bien agradable porque uno se encuentra toda la cantidad de edificios que caracterizan a la ciudad de San Francisco. Una de las cosas más interesantes que me llama la atención de acá es toda la arquitectura que tienen cada uno de los edificios. Porque San Francisco es una de las colonias con mejor arquitectura. Tiene bastante historia porque primero fue colonia española, luego fue colonia mexicana, y por último pasó a ser parte de las colonias estadounidenses. Estadounidenses, es bastante interesante. Por ejemplo aquí, si pueden darse cuenta, la vista de los edificios. Vamos a pasarnos un poco rápido aquí porque estamos pasando nuestro semáforo y se acabó el tiempo. Es una de las cosas bien peculiares de acá de San Francisco es que hay semáforos en cada una de las calles donde uno se puede atravesar y cuando uno se atravesa el camino de cebra, si aún ya el tiempo se acabó y no ha terminado uno de pasar, los carros respetan que uno pueda seguir caminando. No es como en nuestros países de Latinoamérica. O bueno, al menos les hablo de mi país, donde uno no puede avanzar. Me fascina caminar por las calles de aquí de San Francisco. Uno puede ir caminando tranquilo, sin ninguna preocupación porque es bastante seguro acá. Y si visitan aquí San Francisco, les invito a que hagan una caminata por lo que es el Market Street. Van a encontrar varias de las tiendas famosas por aquí, por los alrededores. Quizás por aquí no hay muy buenos restaurantes como tal y pueden caminar directamente en el centro financiero. Como ven al final, la cantidad de edificios que se da aquí en San Francisco, los invito a que vengan.